Muchísimas gracias por venir a la Escuela de Organización Industrial. Os doy la bienvenida de forma oficial a Conectados Madrid, el evento que conecta a emprendedores, como todos vosotros, que imagino que seréis emprendedores, pequeños empresarios, autónomos. Bueno, a continuación, el director general de la escuela, Fernando Bayón, os va a dar la bienvenida oficial y os va a decir unas palabras de agradecimiento, de ánimo, para que continuéis haciendo lo que estáis haciendo hasta ahora. Fernando, gracias. Bienvenidos un día más a la Escuela de Organización Industrial. Una escuela abierta, tengo la voz un poco tocada, una escuela abierta a la innovación, a la creatividad, al pensamiento, al conocimiento, a las iniciativas. Y una de las iniciativas que hace ya mucho tiempo, 20 años, esta escuela que va a cumplir 60 el próximo mes de junio, una de las iniciativas que emprendió hace 20 años, fue una alianza con el Fondo Social Europeo. Una alianza que hoy celebramos en estos 20 años, a lo largo del mes del emprendedor, y que nos permite el recordar un poco aquello que hemos ejecutado en los últimos años. Fijémonos a unas cifras pequeñísimas, pero muy significativas. Más de un millón de horas de formación. Esto es una cifra brutal. Y estamos encantados de ello, porque eso nos ha permitido el poder contar con casi 50.000 emprendedores. Más de 2.200 cursos realizados por toda España, que nos han permitido llegar a casi 50.000 emprendedores. Muchísimos profesores, muchísimos profesionales, dedicados a aquellas personas que quisieron en su momento emprender, con un esfuerzo profesional muy largo y muy profundo, que nos ha permitido llegar casi a 50.000 emprendedores. Pero nosotros no los queremos considerar emprendedores. Queremos dar un paso más allá. Estamos viviendo en nuestros últimos años una situación económica dificilísima en nuestro país. Es verdad. La gente habla de crisis. Es verdad. La gente habla de dificultades profundas. Es verdad. La gente piensa que mientras en algunos otros países se tardan cinco horas en organizar una empresa nosotros tardamos más de cinco meses. Es verdad. Pero estamos en el país que estamos y no podemos decidir vamos a montar una empresa ahora mismo en Irlanda para tardar cinco minutos. No, la tenemos que montar aquí, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestra provincia. Pero lo que también es cierto es que esas personas que han decidido emprender han conseguido llevar a cabo un sueño. Muchas veces nosotros hemos emprendido por un sueño. Un sueño de ejecutar una idea que tenemos. Pero en estos momentos de crisis y pisando en la tierra también es verdad que muchas veces hemos tenido que emprender porque era una solución para nuestra vida profesional. Porque a lo mejor no encontrábamos un empleo en una gran multinacional que nos hubiera gustado mucho. Fijémonos en algunos datos muy curiosos. Los últimos alumnos de las universidades norteamericanas el 75% quieren emprender. El 75% de los alumnos de los últimos cursos de las universidades americanas. Cuando esa encuesta se hizo en Europa la cifra bajó al 50%. Y aquí en España solo el 28%. El 28% de los alumnos de las últimas universidades último grado de la formación quieren ser emprendedores. Al final no hay que extrañarse tampoco mucho. No hay que pensar que somos hijos de nuestra genética y de nuestra historia. Y por lo tanto España tampoco es un país de unas iniciativas profundas. España ha sido a lo largo de los últimos dos siglos un país de funcionariado un país de empleo por cuenta ajena. Y esto es verdad. Esto es cierto. Y no podemos renunciar a ello porque somos hijos de este país hijos de su historia. Lo que sí podemos es renunciar a conformarnos. Lo que sí podemos en este momento es decir bueno ya como que ya está bien como que tenemos que dar un paso más allá. Y ese paso más allá solamente se da con la actitud del emprendedor. Y esa actitud representa muchas cosas. Representa fuerza interior y personal. Representa capacidad de tomar decisiones. Capacidad de asumir riesgos y muchas veces de no dormir por la noche. Capacidad de ser generosos y trabajar en equipo. Por eso nosotros no los llamamos emprendedores. Por eso nosotros llamamos valientes. Personas que han tenido la fuerza interior, la energía interior y la valentía al final para decir sí, es el momento en que tengo que llevar adelante mi idea, mi sueño, aquella idea del emprendimiento. Bueno, nosotros tenemos esta jornada va a hablar un minuto más, no os preocupéis. Tenemos esta jornada en donde a través de conectados lo que queremos es que estos valientes, que estos emprendedores y de una forma un poco distinta, pues más lúdica, más divertida, a lo mejor más eficaz, puedan contactarse entre sí mismos y puedan conexionarse. Estamos en un mundo en que la velocidad es brutal. Esto que dice hace un segundo, eso ya es pasado, ¿eh? Eso ya es pasado. Acuérdense ustedes de Víctor Frank, aquel catedrático de psicología de la Universidad de Viena que murió en el año 89, cuando decía que nosotros, que no había tres tiempos, pasado, presente y futuro, que había cuatro, pasado, presente, futuro, inmediato y futuro, y que nosotros vivimos en el futuro inmediato, porque cuando yo voy a chascar los dedos, esto ya es pasado, y que ese futuro inmediato está lleno de expectativas. Qué bonito. Las personas que tengan su vida vacía de expectativas nunca podrán estar satisfechos. Solamente cuando cargamos nuestro futuro, el que vamos a vivir para unos dentro de dos meses, para otro dentro de dos días o de dos años, ese futuro más o menos inmediato, cargado de expectativas, y cuando podamos ver que esas expectativas se convierten en realidad, nosotros estaremos más satisfechos. Un músico español que todos, muchos conoceréis, que se llama Cristóbal Halfter, decía que el éxito no está en una carrera profesional brillantísima, en ganar muchísimo dinero, en ocupar puestos importantísimos y tener mucho poder, que el éxito estaba en hacer aquello que yo quería. si nosotros hacemos lo que queremos, si nosotros hacemos lo que podemos hacer, palabra importantísima, hoy un poco complicada lo de podemos, pero bueno, da igual, si nosotros somos capaces de hacer aquello que pensamos que debemos y podemos hacer, tenemos ganado una parte muy importante de nuestro futuro. Bienvenidos una vez más a la Escuela de la Organización Industrial y gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Fernando por tus palabras. Ahora vamos a pasar con una ponencia muy interesante que sobre todo os va a ser de grandísima utilidad para la parte del networking que tenemos a continuación de lo que pase dentro del Salón de Actos. Pero antes de que Miguel Ángel empiece, quiero recordaros que a los lados podéis ver dos pantallas en las que se están proyectando los tweets que la gente está haciendo con la etiqueta Valiente SEOI. Como va a ser muy interesante todo lo que Miguel Ángel nos va a contar y si queréis dar vuestra opinión o participar un poco en la ponencia os animo a que utilicéis esta etiqueta y a que tuiteéis todo lo que queráis y veréis vuestros tweets reflejados en las pantallas. Bueno, pues sin más Miguel Ángel Díaz que es el presidente de la Asociación Nacional que no española que yo siempre le decía mal presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Pues nada Miguel Ángel adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes. El otro día me planteaba un poco digo en calidad de qué me habrán invitado estas personas a venir a compartir este ratito con vosotros. Luego fui indagando más en el evento y dije claro si es que desde hace 10 años que yo soy emprendedor también y que yo puedo en un momento dado contar de primera voz todas aquellas cosas que a mí me ocurrieron. Bueno, Leticia ha hecho una presentación muy cortita para que yo pueda hacer la verdadera. Porque yo suelo decir que soy Miguel Ángel Díaz la historia de un fracaso. Lo que pasa es que no queda muy bien de los tíbulos esto. Pero ¿por qué soy la historia de un fracaso? Mirad, yo soy una persona que quería... Cuando yo era pequeño me hice una pregunta que creo que un ser humano debe de hacerse varias veces en la vida. Y esa pregunta fue Miguel Ángel ¿qué quieres ser de mayor? En ese momento no sé si influido por alguna serie televisiva me vino rápidamente a la cabeza una idea y dije ya está ya lo tengo claro. Yo de mayor quiero ser médico. Lo que ocurre es que esto me pilló como allá por tercero de BUP. Veo que hay muchos de mi quinta ¿os acordáis cuando existía el BUP? ¿Sí? Pues esto me pilla como por tercero de BUP y la suerte ya estaba medianamente echada. La vida me dio un talento innato que era que me leía algo tres o cuatro veces y me lo aprendía e hice un mal uso de este talento porque claro ¿cuándo estudiaba entonces Miguel Ángel? Pues dos tardes o dos días antes del examen. Y entonces claro si esto me daba para sacar un 6,5 o un 7 pues para qué quería estudiar más. Claro cuando termino mi COU termino mi selectivo y me voy a la facultad de medicina ahí en Valencia le digo hola buenas tardes y me dicen buenas tardes ¿qué quiere? Digo he venido que quiero ser médico y me dice ah muy bien ¿ha traído usted su expediente académico? Digo sí, sí mire, mire aquí lo tiene aquí lo tiene ya creo que no vas a poder estudiar medicina no fastidies no fastidies no, no, no digo y ahora ¿qué hacemos? no sé bueno se me ocurre una cosa dice mira volví a salir aquí a la avenida Arlasco Ibáñez que es donde está en Valencia la facultad de medicina sube 150 metros para arriba ahí está la facultad de psicología allí cogen a todos dije entonces medicina no no, no psicología claro primer gran fracaso un tío que quiere estudiar medicina y termina en psicología ¿vale? bueno ¿qué ocurre? que llego allí confirmo las sospechas me dejan matricularme y bueno me defiendo bastante bien en primero de carrera pero entro allí con la firme voluntad de estudiar psicología clínica claro yo pensaba algo que hace mucho el ser humano que es autoengañarse yo decía bueno Miguel Ángel si no puedes ser médico de la cabeza te haces o sea si no puedes ser médico del cuerpo te haces médico de la cabeza ya está termino primero relativamente bien y segundo gran fracaso no me gusta la psicología clínica claro y aquí ya teníamos otro año más invertido había pasado otro año más ¿no? y decimos ¿y ahora qué? bueno me entenderéis todo el día rodeado de depresiones de ansiedades de trastornos de personalidad de conductas bipolares uno tenía que tener estómago para eso yo no lo tenía no tenía ese componente vocacional y empecé a buscar entre las diferentes líneas que la psicología me daba en ese momento qué era lo que yo quería ser de mayor psicología del deporte esto está muy bien me gusta mucho sí bueno pero tendremos que comer vale otra psicología evolutiva uff niños y personas mayores no por dios fuera y empiezo a descartar hasta que me quedo con una que me hacía tilín un poco psicología organizacional digo esta me gusta vale me especialicé en eso en la facultad hice un máster en dirección de recursos humanos y me volví a hacer la pregunta Miguel Ángel ¿qué quieres ser de mayor? y en ese momento claro pues puestos a pedir me vine muy arriba y dije yo quiero trabajar en una gran empresa una gran empresa donde jolín todo lo que veo en los libros pueda pueda aplicarlo y pueda hacerlo y después de un par de añitos por el mundo de la consultoría tengo la fortuna de que la vida me lo pone delante contacta conmigo una empresa interproveedora de la firma de distribución alimentaria más importante de este país y valenciana además y me contratan para que cree el departamento de recursos humanos claro esto era la oportunidad de mi vida cuando yo llego allí primera gran sorpresa solo habían 40 empleados pero yo digo ¿para qué me habéis traído? no, no, no tú tranquilo tú vete montándolo todo que esto se va a hacer muy grande digo, ah sí, sí en un año ya éramos 900 empleados y en año y medio alcanzamos más o menos nuestro pico 1200 empleados claro, esto me pilla a mí con 28 o 29 y claro yo no caminaba por la calle o sea, yo le evitaba ¿vale? yo no pisaba el suelo empezamos a hacer muchísimas cosas pero tres años y medio después me doy cuenta de una cosa bueno, no me doy cuenta yo se da cuenta mi equipo que se ponen a hablar conmigo empiezo trabajando yo solo y termino con un equipo de 16 personas que me cogen un día y me dicen oye ¿tú te has visto la cara cada día cuando vienes a trabajar? ¿tú te has visto lo amargado que estás todos los días y lo que te estás quejando todo el rato y lo que gruñes y... yo no y en ese momento me paro tomo conciencia y empiezo a analizar un poco qué es de mi vida en ese momento y me doy cuenta algo que a veces la gente este comentario le llega porque alguno alguno empatiza ¿no? para mí yo me di cuenta de que los lunes por la mañana empezaban el domingo por la tarde cuando después de comer decía mierda mañana lunes y ahí ya se había fastidiado y al fin de semana ¿sí? el almax se había convertido en una constante en la cajonera de mi despacho porque era comer cualquier cosa y enseguida tenía que ir corriendo a tomar algo porque nada me caía bien y después de ver varios indicadores me di cuenta de de algo curioso y es que creo que me había dejado de gustar mi trabajo había dejado de ser feliz lo estaba enmascarando en un magnífico salario en una magnífica empresa con mucho prestigio muy reconocido en Valencia pero pero no era feliz claro comprenderéis la cara de mi padre que puso cuando llegué y le dije papá papá mira que estoy pensando en dejarme esto porque no soy feliz claro se me quedó así mirando diciendo pero tú ¿qué? muchos matarían por el trabajo que tú tienes venga tira a trabajar que al trabajo no se va a ser feliz ¿vale? aquí aprendí que muchas veces tu entorno no siempre te da los mejores consejos para ti sin embargo sí que lo hacen desde el más profundo del amor y de los cariños siempre lo hacen para algo bueno lo que pasa es que no siempre son los mejores consejos ¿no? bueno si estoy aquí con vosotros es porque ese día de abril de 2005 decidí dejarlo todo y y dedicarme a otra cosa intentar encontrar mi pasión ¿vale? y mi pasión la encontré haciendo reflexionar a las personas intentando a veces predicar que que uno puede ser feliz trabajando que uno a veces puede lo que pasa es que tiene que tomar decisiones para esas cosas y a veces tienes que dejar cosas y nos da mucho miedo a veces soltar ¿vale? pero bueno hoy vengo a hablaros de cómo casan las emociones con emprender un negocio y cómo casan las emociones y la inteligencia emocional con un evento como el de hoy en el que os han preparado hoy ¿sí? pero antes que nada que corro el riesgo de que esté aquí hablando mucho tiempo seguido a mí me gustaría haceros una pregunta oye ¿cómo estáis? algo sencillo ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? bien ¿estáis bien? bien tirando a muy bien o sea os adelanta ahí están muy bien bien tirando a muy bien esto es algo que me alucina del ser humano o sea fijaros si hay palabras para definir cómo puede sentirse una persona por dentro estoy rabioso resiento rencor rechazo melancolía alivio placer orgullo amor energía envidia pereza y sin embargo vosotros estáis bien bueno o muy bien ¿cuánto nos estamos perdiendo por no prestar atención a esas cosas que no se ven y que como no se ven nos cuesta mucho explicar? ¿cuánto nos estamos perdiendo? ¿cuánto se pierde en un bien? en un mal en un muy bien ¿cuántos matices? ¿cuánta información? si no tenemos información no podemos tomar buenas decisiones de eso os voy a hablar hoy de intentar hacer tangible esas cosas que a veces no se ven porque claro cuando empezamos a hablar de emprender y te decir tienes una idea crees que es valiosa te apetece echarla a rodar oye pues nos rodeamos muchas veces de muchísimas herramientas que son muy valiosas pero planes de marketing estudios de mercado plan de viabilidad números números letras letras pero ¿cuándo nos vamos a parar a ver de verdad oye ¿cómo nos encaja a nosotros esa idea? ¿qué tienen que ver las emociones si siento pasión o no si me brillan los ojos o no cuando quiero echar esto a correr hay veces que hay cosas menos rentables pero que me ilusionan y me apasionan muchísimo más con lo cual posiblemente se te van a dar mucho mejor ¿sí? hoy vengo a hablaros de eso de cómo las emociones a veces nos liberan o nos frenan en determinadas situaciones y de qué ocurre cuando juntas a un montón de personas apasionadas ilusionadas con lo que hacen en un evento como el de hoy y cómo nos comportamos y cómo sacarle el máximo partido al de un evento como el de hoy pero bueno vamos a empezar por el principio si yo os preguntara qué es una emoción ¿qué me diríais? ¿qué es una emoción? un sentimiento vale una emoción es un sentimiento ok ¿qué más? más ideas más opiniones química ¿quién ha hecho química? yo química interesante interesante yo también creo que las emociones son química ahora lo explicaré ¿vale? emociones son química una emoción es un sentimiento muy bien ¿hay alguna opinión más? un pensamiento o sea yo pienso y al pensar en algo genera una emoción o me emociono y me emociono con algo y pienso de una manera determinada ¿no? ¿vale? ¿alguna otra opinión? una sensación una sensación ¿sensación frente a qué? interna ¿interna? vale o sea yo reacciono posiblemente con un pensamiento ante algo que acaba de ocurrir y eso provoca una serie de sensaciones internas mías ¿sí? había dicho algo por ahí vivir bueno sí sí yo muchas veces explico que la vida no es racional la vida es emocional ¿sí? la mayoría un recuerdo una experiencia puede ser una emoción un recuerdo de una experiencia puede ser una emoción un estado de ánimo vale es que mantengo siempre esto hasta que me salen las tres cosas que son diferentes y han salido emoción sentimiento estado de ánimo tres cosas diferentes actitud ¿sabéis en qué en qué se diferencian una emoción un sentimiento y un estado de ánimo? mira lo primero que se diferencian porque son tres cosas diferentes lo primero que se diferencian es en su durabilidad ¿cuánto duran? una emoción dura muchísimo menos que un sentimiento ¿vale? un sentimiento puede llegar a durar horas y días una emoción técnicamente dura menos ¿sí? y un estado de ánimo es cuando se te queda medio enquistada y una emoción y puede llegar a durar hasta semanas semanas o meses ¿sí? luego además sabemos también que una emoción y un sentimiento son diferentes porque se generan en partes del cerebro diferentes una emoción cuando alguien está sintiendo una emoción y así lo verbaliza ¿vale? en el monitor cuando hacemos varias pruebas hay una que se llama la tomografía por oposición de positrones enudo de otra va lenguas ¿no? pero bueno ahí es monitorizar un cerebro y ver qué zona se está estimulando en ese momento vemos que cuando surge una emoción se estimulan determinadas zonas del cerebro medio del sistema límbico del cerebro límbico y sin embargo cuando estamos pensando sobre esa emoción que suele ser un sentimiento se estimulan partes del neocórtex partes de la corteza cerebral son diferentes ¿sí? vale pues mirar yo suelo explicar que una emoción es una técnicamente hay tres definiciones la primera una emoción es una reacción psicofisiológica ¿vale? es decir algo pasa en mi cerebro que provoca cambios en mi cuerpo reacciono frente a algo ¿sí? ¿y cómo se provocan esos cambios? una emoción es química porque se provocan a través de determinados hormonas y determinados neurotransmisores que se liberan para provocar cambios en mi organismo el otro día estaba en un instituto y digo ¿y cómo les explico yo a estos chavales qué es una emoción? y dije vale ya está digo mirad imaginaros ¿cogeis un vaso de cubata? ¿vale? y dije aquí el ejemplo era importante ¿cogeis un vaso de cubata? sí digo y cuando estéis sintiendo miedo os giráis al mueble bar que tenéis en vuestra cabeza y en vuestro cuerpo y ¿qué cogeis para hacer ese cubata? cogeis un poco de adrenalina cogeis un poco de noradrenalina y cogeis un poquito de cortisol y ahí hacéis el cóctel del miedo digo cuando estéis contentos y felices ese cubata lo hacéis de otra manera empezamos a poner endorfinas serotonina algo de dopamina ¿vale? o sea es las emociones son química cada emoción se agrega una química determinada por eso provoco unos cambios determinados en el organismo ¿sí? y luego hay una tercera definición que es la que yo le explico a la gente para que sepa manejarse rápidamente con las emociones y es que para mí una emoción es una combinación de dos cosas la primera un determinado nivel de activación hay emociones que activan más y emociones que activan menos ¿qué activa más? ¿la rabia o la tristeza? ¿qué os activa más? la rabia obviamente ¿sí? la euforia o la calma la euforia ¿sí? y luego hay una segunda variable en este eje de ordenadas y abscisas que es la agradabilidad de lo que sientes esto lo explica muy bien mi hija Claudia que una niña pequeña dice que hay emociones que gustan y emociones que no gustan ¿sí? entonces de la combinación de estas dos cosas agradabilidad por activación de ahí salen todas las emociones nos podríamos lanzar en ese cuadro y muchas veces las emociones cuando hablábamos de que eran química van combinando como ese tangram que os han dado ese puzzle ¿no? asiático y se van combinando para generar determinadas emociones y luego también hay emociones secundarias que se van combinando entre ellas para generar emociones más complejas ¿no? hoy no va a ser el día en el que os pida que defináis el amor es complejo esto es la combinación de varias cosas ¿no? hay emociones que son secundarias y complejas y que se forman por la combinación de otras pero eso os lo cuento otro día ¿eh? y entonces ¿qué es la inteligencia emocional? la inteligencia emocional hay según a quien le preguntes te va a decir una cosa hay como tres grandes modelos si le preguntas a bueno una de las primeras personas que empezaron a hablar de esto John Mayer y Peter Salovey en la universidad de Yale ellos te dirán que la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades ¿eh? y te dirán que es la habilidad para identificar emociones tanto en ti como en los demás es la habilidad para usarlas adecuadamente ¿vale? es la habilidad para comprender de dónde te vienen esas emociones y para habilidad para manejarlas que seas capaz de manejarlas un poco oye quiero darle rienda suelta a este enfado o no voy a tener una conversación importante ahora y no quiero hablar desde el enfado sin embargo si le hablas o se lo cuentas al señor Daniel Goleman que es un poco uno de los principales referentes que hay o al menos el más mediático ¿sí? él te dice que no que es un conjunto de competencias que nos sirven para conseguir cosas y él te habla mucho del autoconocimiento del autorreconocimiento de emociones de la autorregulación de la capacidad de reconocer emociones en otros la empatía y habla de habilidades sociales es la puesta en práctica de todas esas cosas juntas ¿no? y todavía hay un tercer modelo de un señor de un doctor que se llama el doctor Robén Barón que él para mí hace la definición más sencilla estuve con él en febrero de este año y él me dijo que mira la inteligencia emocional lo que les tiene que servir a las personas es para usar en su beneficio las emociones no en su contra y hay muchas veces que juegan en nuestra contra tenemos una conversación con alguien y a los cinco minutos nos estamos arrepintiendo de algo que hemos dicho o de algo que hemos hecho aquí juega en nuestra contra hay veces que el no identificar el miedo y no saber regularlo nos priva de tomar decisiones y de hacer aquello que debemos de hacer entonces de eso va un poco la inteligencia emocional ¿sí? oye ¿y por qué una persona un emprendedor alguien que quiera arrancar un negocio ¿por qué tendría que plantearse prestarle atención a estas cosas? pues porque ¿sabéis lo que ocurre? que cuando nos reunimos los emprendedores en este tipo de eventos el cerebro que tiene memoria selectiva suele guardar mayoritariamente o al menos en las personas así optimistas y vitales como yo las cosas positivas y si me preguntáis todo lo bueno que he tenido en estos últimos 10 años no os voy a contar más que lindezas pero también se pasa muy mal cuando emprendes también hay momentos en los que no todo es maravilloso yo los dos primeros años en los que me independicé y empecé a trabajar para mí mismo a mí me costaba dormir por las noches estaba escuchando la introducción y decía es que es verdad yo me despertaba por las noches diciendo ay Dios tengo mi agenda totalmente vacía en dos meses ¿qué voy a hacer? ¿de qué viviré? y en ese momento se pone en modo supervivencia mi cerebro y empieza a activar todas las alarmas y empieza a segregarme cortisol y adrenalina por la sangre y me sube la tensión sanguínea sí me dispara el corazón empiezo a sentir miedo y digo uff y me cuesta ya conciliar el sueño esa noche ¿vale? ¿sabéis cuando empecé a disfrutar verdaderamente de mi situación y de mi negocio cuando a los dos años aprendí a aceptar la incertidumbre? cuando acepté esa incertidumbre cuando de repente veo mi agenda dos meses vista y digo no pasa nada mi negocio va así ahora no tengo nada pero recibiré una llamada mañana o pasado y me entrará un proyecto que me llenará tres semanas y como dice mi mujer entraré en la cocina moviendo la colita contento ¿eh? ¿por qué me dice? ¿por qué? porque emprender también tenemos que ser conscientes de que es como una especie de montaña rusa emocional lo primero es que te montas en un carrito y crees que te montas solo pero no te montas solo en el carrito de detrás va la familia los amigos va mucha más gente montada contigo en ese carrito ¿vale? y de repente tienes una idea brillante dices ay esta idea es maravillosa la quiero echar adelante voy a echar cuatro números voy a hacer un plan voy a ver si esto lo puede y te vienes arriba empiezas a sentir emociones muy positivas ¿no? alegría alguna vez rozando la euforia incluso esto va a ser la bomba no hay nada igual en el mercado si lo voy a petar si y estás ahí arriba y de repente arrancas con todos los trámites montas tu negocio y a los tres o cuatro meses te das cuenta y dices ahí va espera 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 que es esto mira a ver el mercado todavía no se ha dado cuenta de lo bueno que soy si a la gente me está costando que la gente descubra que necesita esto si se me está un poco acabando la pasta madre mía y bajas ¿no? y aquí abajo empiezas a sentir desánimo ¿vale? pero de repente hace como dice ahí nuevo cliente y subes para arriba ¿no? te vienes arriba otra vez vale esto funciona este es el primero de muchos ya lo verás pero te sigue costando enganchar a gente de repente luego llegas ¡buah! necesito pasta y vas para arriba ¡buah! otro cliente y vuelves a bajar pegas el el looping ese ya maravilloso que es cuando te planteas incluso dices espera, espera, espera que esto no es vida que llevo año y medio y esto no termina de arrancar ¿me lo dejo? todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez ¿me dedico a otra cosa? ¿estaría mejor en un trabajo por cuenta ajena? ¿estaría mejor trabajando con la seguridad que me da a veces una compañía bueno, seguridad una compañía bueno, te lo dices para engañarte te lo dices para generarte seguridad pero seguridad hoy no hay en ningún sitio hasta que al final si vas sorteando un poco todos estos subes y bajas al final te lo pasas hasta bien porque decides a mí me costaría muchísimo bueno, yo creo que no podría ya me moriría de pena volver a un de 9 a 2 y de 4 a 7 de lunes a viernes y no podría y es porque trabajo poco no si trabajo más lo que pasa es que me apasiona brutalmente lo que hago antes me preguntaban ¿cuál es la habilidad clave? y digo la pasión la pasión o sea si no sientes pasión por lo que haces es que además con pasión te vienen un montón de cosas dadas y lo que se tienen que preocuparse de los demás pero a ver cómo compites contra un tío o una tía que está apasionado por lo que hace y que no para de leerse todo lo que sale sobre eso y que no para de darle vueltas y estar muchísimas horas al día pensando en cómo mejoro esto cómo lo hago mejor es muy difícil competir con alguien a quien le apasiona algo esa es la ventaja que tenemos a veces los emprendedores los freelancers autónomos y además el futuro es nuestro porque las compañías están aprendiendo a comprar y saben que igual comprándotelo a ti se ahorran todavía un 20 un 30% más que si lo compraron una gran compañía super multinacional que sí el nombre de ahora no es mucho glamour pero el trabajo es el mismo pero también nos tienen que contar esto que a veces no es fácil ¿no? y ¿sabes qué ocurre también? que la emoción condiciona la atención porque un emprendedor debería de prestarle atención a sus emociones y a la inteligencia emocional porque está percibiendo la realidad en base a cómo se siente cuando te sientes bien no ves más que oportunidades no ves más que nuevas áreas no ves más que dices wow aquí puedo hacerlo bien allá hay una oportunidad de negocio aquí con este cliente y cuando te sientes mal lo ves todo negro si no prestamos atención a eso ¿cómo somos conscientes del filtro que tenemos delante a la hora de tomar decisiones correctas sobre nuestro negocio? hubo un estudio que os quiero contar lo cuenta el doctor Joe Dispensa en uno de sus últimos libros que dice que cogieron a un grupo de personas y los metieron en una sala como vosotros y les pusieron una presentación que iban poniendo foto tras foto era una presentación en la que solo habían fotos de bodas o de funerales ¿y cómo hicieron la muestra? pues cogieron y la mitad de la sala habían invitado a personas deprimidas pero deprimidas clínicamente habían sido diagnosticadas con depresión y a la otra mitad de la sala invitaron a personas que ellos mismos se autoevaluaban como personas en ese momento alegres y optimistas y contentas ¿vale? y los pusieron allí sentados y mezclados entre ellos a ver la presentación ¿vale? foto tras foto tras foto cuando terminó los fueron llamando uno a uno a una pequeña habitación que tenían fuera y les dijeron oiga ¿qué le ha llamado la atención de lo que ha visto? dice ay el primero jolín que solo habían fotos o de bodas o de funerales sí dice bueno le ha llamado la atención algo más y yo digo llámalo casualidad pero los que habían sido diagnosticados con depresión decían qué mala leche habéis tenido habéis puesto muchísimas más fotos de entierros que de bodas qué malos y las otras personas los que se autoevaluaban como personas felices y alegres en este momento veían más fotos de bodas que de funerales cuando la realidad era que había la misma cantidad de fotos de una categoría como de la otra seguro que si os paráis a tomar un momentito de conciencia os daréis cuenta de que cuando estáis bien cualquier cosa que os ocurre cualquier pequeño estresor cualquier pequeña molestia os la habéis hecha y decís esto lo superamos esto no tiene importancia hay una reclamación de un cliente bueno no pasa nada voy a hablar con él lo resuelvo y sin embargo hay veces que esa misma pequeña molestia ese mismo pequeño estresor hace que tu día se derrumbe por completo cómo no le vais a prestar atención a vuestras emociones si como decíamos antes si la vida no es racional la vida es emocional es emocional en vuestras conductas de compra en cómo consumís en qué cosas os remueven por dentro y no o sea qué es tener éxito en la vida para mí tener éxito en la vida no es tener el coche más grande de la organización es que cuando mis hijos sean mayores y se independicen me llamen a su casa para que quieran que vaya a comer con ellos porque cuando yo sea mayor vengan a verme a casa por tener un montón de personas que se alegran y se les ilumina la cara cada vez que me ven porque mi mujer me quiera durante muchísimos años para mí eso es tener éxito en la vida y luego además si tú eres un nivel de vida adecuado pues ya te dedicas profesionalmente a lo que tú quieras y la sociedad estará dispuesta a pagarte bien por ello el otro día estaba analizando porque acabo de escribir un libro que habló sobre inteligencia emocional y ventas y decía claro si desde hace muchos años sabemos que las conductas de compra del consumidor suelen ser emocionales compramos desde lo emocional y justificamos desde lo racional esto me di cuenta cuando hace unos meses llega mi mujer a casa con una bolsa con una caja grande y dije ay Dios dije ¿qué es eso? dice ah esto no, no unos zapatos que me he comprado claro y es que me salió así automático y dije ¿otros? y me dice no, no, no espera mira me los enseña me dice mira zapato cerrado y de otoño no tenía ninguno y dije ah que esto va así o sea si hay 16 clases diferentes de zapatos necesitas uno de cada por cada una de las cuatro estaciones estamos hablando casi de una muestra de unos 80 pares de zapatos no, dime que te han encantado que pasabas por la puerta que te han gustado que te los has comprado ya está ¿vale? compramos desde lo emocional vivimos desde lo emocional y luego justificamos desde lo racional bueno oye ¿y en qué puede ayudar las habilidades emocionales? ¿en qué puede ayudar la inteligencia emocional a un emprendedor? ¿en qué? mira lo primero es que las emociones también nos ayudan a tomar decisiones las emociones son información el otro día explicaba esta misma semana en una conferencia que el 50% de las cosas que pasan en un equipo en un equipo de trabajo el 50% de las cosas que ocurren allí no se ven y no se habla sobre ellas y sin embargo afectan al resultado y al rendimiento de ese equipo pero ni se ven ni se hablan sobre ellas cuando te paras a observarlas te paras a analizarlas ¿qué emoción está viviendo el equipo ahora? ¿qué clima hay dentro del equipo? ¿por qué estas dos personas no se hablan? ¿por qué esta persona es incapaz de ayudar a esta y sin embargo se desvive por ayudar a la otra? cuando empiezas a poner luz y tequígrafos en las cosas que habitualmente no se ven empiezas a obtener una información que antes no tenías y con esa información puedes tomar decisiones incluso además hay algunas emociones que ya per se te paralizan y te frenan para que tomes decisiones como por ejemplo el miedo ¿cuántas veces se nos han ocurrido cosas brillantes para hacer pero ha habido algo que nos ha frenado? ¿ha habido algo que nos ha dicho ¿seguro? mira a ver que tiene mucho riesgo mira a ver que no sé si saldrá bien mira que tu familia tendrá que comer mira que hay veces que cuidado yo no digo que hay que hacer es que ahora hay una corriente desde que Ponsetta hace unos años dijo que le tenemos y es cierto hay que prestarle mucha más atención al inconsciente de lo que se la prestamos y cuando tenemos una intuición sobre algo a veces yo digo tú no sabes explicarme por qué una persona a los 30 segundos de darle la mano y de conocerlo hay personas con las que dices joder con este me iría yo al polo norte a los 30 segundos y dices vale tú no sabes explicarme por qué tu cerebro si sabría ¿vale? porque el cerebro capta bueno hay un investigador Timothy Wilson dice que en este mismo momento vuestro cerebro está percibiendo unos 11 millones de trocitos de información de bits de pequeños bits de información de pequeños trocitos sin embargo solo os muestra solo os hace conscientes entre 50 y 60 es decir hay 10 millones 999 mil 950 que van directamente al almacenaje a un gran trastero a oscuras en nuestro cerebro que se llama el inconsciente entonces hay veces que hay cosas que tú sientes pero que no sabes explicar pero tu cerebro si podría ¿vale? entonces nos ayuda a veces a tomar decisiones o nos frena para que no las tomamos la inteligencia emocional las emociones ¿vale? además también nos va a ayudar a tomar buenas decisiones porque si cuanta más información tengas más rica van a ser las decisiones que tomes y con mayor nivel de conciencia al final ¿cómo no le vas a prestar atención a esto? ¿cómo no vas a tener acceso a esa información? yo muchas veces digo que cuando la inteligencia está cuando la emoción está alta la inteligencia está baja y si no eres capaz de regular eso no vas a observar de una manera lo más objetiva posible dentro de nuestra subjetividad no vas a observar de una manera objetiva tu entorno ¿vale? además la inteligencia emocional también nos hace mejores en algunas cosas mirad hubo unos científicos unas almas desalmadas en Stanford en los años 70 el señor Walter Mischel y su equipo en Stanford que hicieron una investigación con niños de 4 años se llama el Mass Mellow Test los metieron en un laboratorio pusieron a un niño o a una niña de 4 años delante de una mesa con un plato y un algodón de azúcar una nube de azúcar y le dijeron mira me tengo que marchar durante un momentito del laboratorio ¿vale? me voy a ausentar unos minutos si cuando vuelva no te la has comido te daré otra más y si te la has comido pues ya te quedas con esa eso que ya llevas ¿vale? claro ¿por qué digo desalmados? porque si observáis cualquier vídeo de estos que se ha replicado muchas veces ese estudio en los últimos años si vais a YouTube y ponéis el test del algodón de azúcar de la nube de azúcar o el Mass Mellow Test veréis un montón veréis como sufren como perros los niños porque con 4 años o sea hay niños que de repente tienen el algodón de azúcar delante y no lo quieren ver lo apartan hay quien lo toca solo y lo mira hay quien se tapa en los ojos y no lo quiere mirar hay quien lo coge lo chupa un poquito y lo deja y mira hay quien directamente le va pegando mordisquitos pequeños y lo va dejando como que nadie se va a enterar de esto ¿sí? hay quien le pega bocado y se lo come del tirón ¿vale? ¿qué descubrió el señor Walter Mishael con esto? lo que descubrió es que 20 años después se fue a buscar a estos niños y vio que había pasado con ellos porque hizo como dos equipos estaban los que se lo habían comido los que no habían aguantado el impulso los que se lo habían comido y los que habían sido capaces de aguantar de regular de decir oye el cuerpo me pide que me lo coma pero no, no que es que la recompensa que viene después es mayor si aguanto pues se dio cuenta de que 20 años después claro los pilla con 24 25 ya habían acabado la mayoría sus carreras académicas y vio que habían tenido muchísimo más éxito las personas que no habían no se habían comido la nube esta de azúcar el algodón que los que sí además vio que eran personas mucho más responsables que eran personas que toleraban mucho mejor la frustración que eran personas capaces de fijarse objetivos y de seguirlos a medio y largo plazo y que el otro grupo era más el de dame paciencia pero dámela ya ¿vale? era el del quiero algo y lo quiero ya eran más incapaces de trabajar a medio y largo plazo se movían mucho por impulsos decisiones no tan reflexionadas ¿vale? yo creo que la inteligencia emocional a veces nos ayuda a regular ese primer impulso de va lo mando todo al carajo no para analiza dale una vuelta o lo pongo todo al rojo o lo pongo todo al negro no para respira hondo que eso te lo está diciendo la euforia para analiza para esto nos sirven nuestras habilidades emocionales también nos sirven para conocernos mejor a nosotros mismos y cuanto mejor te conoces mejor pasas por la vida a mí me ocurre ¿vale? yo me doy cuenta de que cuando estoy dos o tres semanas que no genero ningún nuevo proyecto me voy como apagando poquito a poquito y me pongo un poco más triste y cuando me doy cuenta yo a mí mismo digo va esto es normal lo que me está pasando es que yo soy así entonces en ese momento ya tengo mis dos o tres mecanismos para encenderme otra vez y venirme arriba porque sé que es normal lo que me está ocurriendo que yo reacciono así ¿vale? de la misma manera que tampoco intento hacer inversiones importantes cuando me he pasado yendo las cosas medianamente bien porque digo cuidado la inteligencia emocional nos ayuda para conocernos mucho a nosotros y saber cómo reaccionamos ante determinadas cosas qué cosas nos dan miedo qué cosas nos generan dudas qué cosas nos ponen alegres qué cosas no y sobre todo la inteligencia emocional lo que nos ayuda es a conectar con otras personas porque conozco a muy pocos que iba a decir nadie que sea capaz de tener éxito en esta vida al solo nadie por eso tiene mucho sentido eventos como los de hoy que conectan a personas que juntan a gente porque no sé yo si todo lo que tengo yo lo he conseguido gracias a otras personas en lo profesional en lo familiar y de nuestras habilidades para conectar con esas personas y para mantener esas relaciones dependen parte de nuestro éxito en gran parte de nuestro éxito cómo no le vamos a prestar atención a esto al final es curioso el otro día lo estaba analizando y lo contaba en Sevilla me paré a ver en los últimos dos años todos los proyectos que yo había realizado y cuáles me habían venido gracias a mis habilidades comerciales que me había ido a buscar un cliente y lo había cerrado yo y cuáles me venían de otros compañeros con el mismo perfil que el mío y casi el 60% de los proyectos que yo estoy haciendo a día de hoy me llegan de otros compañeros otros compañeros que cualquier persona dirían pero si eso es tu competencia si se dedican exactamente a lo mismo que tú y con tu mismo perfil y en la misma zona que tú y en el pues el 60% del trabajo me llega de mi competencia pero yo no los veo así como mi competencia cuando cada uno de nosotros cerramos un proyecto grande lo que hacemos enseguida es a ver aquí, aquí a ver a qué equipo me monto y empezamos a llamar por teléfono coges uno de aquí otro de allá y creamos un equipo para ese proyecto y estamos 6, 7, 8 meses trabajando y a los 8 meses se deshace el equipo hasta que otro pesca otra gran ballena a los 3 o 4 meses y de repente recibes una llamada oye, ¿quieres participar conmigo en esto? ah, claro que sí y tal y creamos y rompemos equipos solo para proyectos específicos y es nuestra manera de trabajar esto era inconcebible hace 15 años pero estábamos predestinados a entrar en una gran compañía y pasar 35 o 40 años de nuestra vida profesional allí y si éramos lo suficientemente obedientes y discretos nos jubilaríamos allí pero ahora el mundo ha cambiado el mundo ya no existe en esas compañías ahora esto va de otra manera el mundo es de los emprendedores y es de las microempresas y es de los autónomos lo que pasa es que aún no nos hemos dado cuenta cuando nos demos cuenta veréis pero aún no lo tenemos muy claro aún dudamos un poco eventos como el de hoy nos ayudan a conectar con personas lo que ocurre es que claro si ponemos encima de la mesa el término networking a cada uno nos viene una cosa a nuestra mente yo me he dado cuenta y quería reservar un trocito del tiempo para contaros cómo ha cambiado mi concepto de networking y cómo ha ido evolucionando en los últimos años y cómo he pasado de los ocho primeros en los que yo hacía networking pero no me funcionaba no me venía nada de allí y qué es lo que ha cambiado y qué ha pasado en los dos últimos años y por qué ahora le estoy empezando a sacar provecho a esto de las relaciones a esto de los contactos y a esto del networking y es que han ido cambiando muchas cosas ¿vale? vamos a hablar un poquito ¿os apetece que hablemos de esto? no tenéis opción pero yo lo pregunto porque como os veo tan callados y todos tan atentos ahí digo Miguel Ángel haz algo aquí que igual no te están entonces sí que os apetece ¿no? lo hacemos vale, vale, vale una de las primeras cosas que yo me planteaba era que oye que uno tiene que tener claro cuál es su objetivo en un evento de estas características ¿no? y me he ido cruzando con algunas personas a ver cómo os lo cuento ¿no os ha pasado que hay veces que algún compañero o algún amigo vuestro os dice algo que mira, hay un amigo mío al que le ha pasado ¿sí? pues yo también o hay una amiga mía que me ha contado una vez pero no, no, no es mi amiga pues yo tengo algunos amigos que les han pasado cosas y que se han ido a eventos de networking y creían que quizás su objetivo pues podía ser quizás coger tarjetas ¿no? voy a conocer a mogollón de personas voy a coger tarjetas de todos y cuando venga contaré el número de tarjetas que tengo y según cuántas tarjetas tengo es que hoy se ha dado bien esto o no se ha dado bien el objetivo no es simplemente conocer coger nombres de personas y datos de personas en un evento de networking ni siquiera a veces es ir a cerrar ventas o a conseguir proyectos la gente no va a un evento de networking a comprar porque vas a ir tú a vender la gente va a conocer a personas entonces quizás tendríamos que plantearnos bien el objetivo y es voy a conocer a otras personas voy a conectar con gente si nos replanteamos y ponemos bien el objetivo quizás empecemos a sacarle un mayor provecho ¿vale? pero claro para conectar con personas a veces tienes que vencer ciertas barreras y es que claro somos seres humanos y cuando nos ponemos en modo supervivencia o estamos en un entorno que no es conocido para nosotros se activan todas las alarmas y oye nos ha pasado nunca a mí me gusta mucho cuando voy a un evento de networking al menos los primeros minutos me pongo una esquinita y observo y observas ahí todo lo que está pasando entonces ves quién es el alma de la fiesta que está rodeado de dos o tres ahí parece que se están pasando bien y dices cómo me molaría estar allí uno con aquellos ves el que está ahí súper timidito en una esquina con su copa y cuando se aburre un poco coge el móvil y empieza a mirarlo y parece que dice no sé a qué ha venido no está hablando con nadie gente más tímida que le cuesta entrar en conversaciones porque creéis que no nos sabemos mover bien a veces en este tipo de eventos mayoritariamente a algunas personas ¿a qué creéis que es debido? sentido del ridículo sentido del ridículo vale o sea al final puede ser que estemos hablando de emociones puede ser que estemos hablando de alguna emoción dudas, miedo puede ser que nos dé miedo ¿sí? miedo social y a qué le tenemos miedo o sea ¿qué es lo que nos frena en estas situaciones? decían por aquí miedo al ridículo ¿no? vale puede ser cojo una la compro a lo desconocido ¿no? o sea tengo aquí personas que no conozco pero bueno vas por la calle andando y te cruzas con personas que no conoces y tampoco pasa nada pero no tienes que hablar con ellos ¿no? claro, claro es verdad y cuando hablas con ellos claro, es que igual dices ¿le caeré bien? desconocimiento de expectativas o me rechazarán claro, es bueno, igual no, las expectativas si las tienes claras lo que no sabes es cómo va a reaccionar el otro esas expectativas claro, las expectativas del otro desconoces sus expectativas ¿qué espera el otro? ¿qué espera de mí? claro, porque si voy y le doy exactamente lo que él espera le voy a caer súper bien le voy a encantar pero ¿y si le caigo mal? ¿y si me rechaza de plano? inseguridad ¿sabéis lo que ocurre? que todos tenemos dentro de nuestra cabeza hay un libro maravilloso para los que os guste el deporte se llama el juego interior del tenis de Timothy Galloway ¿no? y dentro de este libro el señor Galloway habla de que todos tenemos un yo número uno y un yo número dos dentro yo para hacerlo más fácil a la gente que al final con los números te marías ¿este era el dos o era el uno? yo no me acuerdo hoy yo le digo que hay un yo evaluador y un yo ejecutor y cuando tú llegas a un evento de este tipo si tú le preguntas a tu yo ejecutor le dices Miguel Ángel ¿a qué has venido? a conocer a gente muy bien ¿qué vas a hacer? vamos a por ellos y entonces irías ¿vale? este es el yo ejecutor este no mira pelo o sea este es ¿qué has venido a hacer? esto vamos no hay excusa no hay nada pero claro en el otro lado en el otro extremo tienes al yo evaluador que este es el que te dice ¿seguro? ¿y si no le caes bien? ¿y si le molestas? porque está ahí tranquilamente tomándose su cerveza ¿y si no le interesa para nada eso que le estás contando? ¿qué mal te vas a ir a tu casa hoy? ¿sí? ¿y si? ¿y si? ¿y si? claro como escuches a ese yo evaluador estás muerto pero es que no nos pasa solo en esto nos pasa en millones de situaciones lo que ocurre es que no nos paramos a analizarlo cuando tenemos un conflicto interpersonal con alguien en casa con la pareja o con un compañero en el trabajo cuando acabamos de discutir ¿cómo nos quedamos? yo estoy revuelto al menos yo no soy vosotros la palabra que tengo que expresarlo es revuelto yo estoy revuelto y en ese momento si le pregunto a mi yo ejecutor le digo tío ¿qué hacemos? me dice va ves y háblalo ves y arréglalo ves y haz las paces ves y claro pero como le escuches al al yo evaluador te va a decir pero es que ha empezado ella ¿por qué tienes que ir tú a pedirle disculpas si ha sido ella la que te ha levantado la voz? y si no quiere hacer las paces ¿qué mal vas a quedar? ¿sí? y si le importa un carajo los motivos que tú tengas para resolver esta situación y si no quiere resolverla y si se siente cómoda así como está y es lo que te hace dudar ¿vale? mirar para que el el miedo está está bien no hay emociones buenas ni malas o sea es hasta a veces saludable sentir miedo lo que ocurre es que tienes que sentirlo en el entorno correcto y adecuado ¿vale? el miedo ¿para qué surge? ¿para qué sirve? para salvarnos la vida en cualquier entorno donde tu vida no corra peligro no escuches al yo evaluador nunca estás en un evento de networking y dices joder hay una persona hostia antes ha hecho un comentario sobre la energía geotérmica y tal y es que yo me muevo en este sector y hostia yo iría ahora pero es que está hablando con otro y no escuches al yo evaluador es que lo vas a interrumpir es que te va a mirar mal desde el principio es que recuerda los 30 primeros segundos son súper importantes y él te va a reconocer como el tío que le interrumpió y no no o sea yo ejecutor ¿ves? ¿ves y habla con él? ¿corre peligro tu vida? no, pues ves ¿tengo un conflicto interpersonal con alguien? sí ¿tienes ganas de hablarlo y de resolverlo? sí ¿corre peligro tu vida? no, pues ves ya está cuando sean decisiones importantes donde de verdad digo es que voy a poner todos mis ahorros en esta inversión sí, pues es que es totalmente normal que sientas miedo es más párate escúchalo analiza y tira números y ten un plan A y un plan B aquí sí escúchalo ¿vale? porque como lo pierdas todo corre peligro tu vida sí ¿vale? o sea es que todo eso hay que ponerlo en su tesitura bien ¿qué he hecho yo en los últimos dos años para que a mí al menos me funcione esto del network? ¿vale? pues mirad yo lo primero que fui fue ser consciente de que no existía para los demás para los demás no existes ¿sois conscientes de que no existís para los demás? no existís nunca van a llegar a conoceros de verdad para los demás solo vais a ser dos cosas fondo y forma lo que decís y lo que parecéis ya está esa es la imagen que se van a llevar las personas de ti con lo cual no hay problema porque es que entonces si preparamos bien esas interacciones y le damos a las personas de verdad lo que lo que lo que debemos de darles así nos van a catalogar ¿vale? pero para los demás no existimos es que me llama mucho la atención cuando alguien dice llego a una reunión y veo a alguien que está allí vociferando y gritando y cuando terminan digo joder me lo rebote no, llevaba el director general me dicen no, no, pero en el fondo es buena persona digo ¿cómo que en el fondo es buena persona? para mí es un cretino le está gritando a su equipo y claro la gente la juzgamos por lo que vemos por eso no existimos yo nunca voy a llegar a conocer a esta persona por dentro yo lo juzgo por lo que hace y lo juzgo por lo que dice por eso os juzgan los demás también y os ponen una etiqueta ¿vale? mirad el principal cambio que yo viví en un evento de networking fue cuando cambié mi manera de percibirlos ¿sí? imaginaros que yo bueno voy caminando hoy por la gran vía entro a una cafetería cualquiera veo a una chica sentada en una mesa me acerco a la mesa y le digo ¿te importa que me sienta a tomar un café? me sorprendió y me dice no, no siéntate entonces yo que llego me siento y cuando me siento la miro y digo ¿nos acostamos? claro en ese momento ¿qué pasaría? ¿no? porque me diría pero vamos a ver se enfadaría muchísimo me diría vete de aquí o en el mejor en el mejor en el mejor de los casos ¿vale? me diría algo así como primero la persona y luego el negocio vamos a conocernos un poco muestra un poco de interés por mí haz como que me ¿sí? me he dado cuenta de que muchas veces en los eventos de networking la gente va y va a venderse a ellos a vender su negocio a vender su producto a vender sus servicios sin importarle un carajo a la persona que tienen delante o como mucho lo ven como un billete de 50 euros con patas este es el que me puede comprar el networking no va de eso si hay 100 personas en la sala y 100 van a vender ¿va a vender alguien hoy? no quizás el networking va más por el hecho de mostrar un verdadero aprecio por los demás tener una verdadera vocación y necesidad de conectar con otras personas a mí lo que me ha ocurrido ahora es que primero he hecho amigos y luego he hecho clientes pero primero he hecho amigos y ahora me están empezando a venir un montón de proyectos de gente que conocí hace dos años que empecé a entablar relación con ellos profesional oye que de ahí ha derivado en una relación de amistad y que ahora me están invitando a proyectos suyos y yo a ellos a proyectos míos pero primero ha habido una verdadera voluntad de conocer a la persona no de simplemente conocer si tienes capacidad de decisión para comprar lo que yo vendo porque las personas no somos tontas esto lo hablemos y cuando vamos todos a un evento sabemos si le estamos interesando a alguien de verdad o no entonces creo que un evento de networking va de eso de mostrar un aprecio sincero por los demás además creo que el verdadero networking y esta es una de las principales cosas que rompe o al menos rompe mis esquemas hace dos años y es que se construye desde la generosidad o sea yo antes de empezar a recibir empecé a dar y había muchas personas que me decían oye no pues no necesito ahora lo que tú ofreces pero es que me quiero hacer un nuevo blog y no sé quién me puede ayudar a hacerlo y yo le decía para conozco a la mejor persona de Valencia que te puede ayudar a esto y es este y cogí a alguien que había conocido en un evento de networking y cogí a este otro y le decía mira aquí tenéis que hablar vosotros y eso unos cuantos meses después lo que ha provocado es que ahora de repente alguien me coge la mano y me dice ven mira esta es la persona que te puede ayudar y me presenta a un cliente y digo cuando y es que creo que el verdadero networking va de dar y luego empiezas a recibir yo en los primeros eventos que iba no solo iba a hola soy Miguel Ángel y mira me dedico a esto y si alguna vez necesitas y otro me decía ah vale pues yo soy tal y si alguna vez necesitas y nunca nos necesitábamos nunca es más es que ni nos acordamos de esas personas o sea fijaros no va de no va de no va de pedir va de dar esto el networking funciona con confianza y para que alguien confíe en ti tienes que conocerlo y él tiene que conocerte con lo cual el verdadero networking va de entablar una relación con esa persona y una relación se basa en el tiempo o sea no podemos ir a un sitio e intentar conocer a cinco personas y que estas cinco personas ya dentro de una semana enviarles a los dos días un correo en el que les diga mira te paso mi presentación comercial para que a ver si en tu empresa para primero la persona luego el negocio acordaros de la cafetería el networking se basa en los intereses comunes y tenemos que ser conscientes de que las personas que nos acaba de conocer también tiene sus propios intereses también quiere cosas nos preocupamos por lo que necesitan y quieren las otras personas esto es como un proceso comercial yo a la gente cuando cuando estoy formando a vendedores les digo hey cuando llegues a hablar con tu cliente si cállate y solo pregunta que es más importante lo que tiene que decir el que lo que tienes que decir tú en un evento de networking es parecido esto va a hacer sentir bien a las personas para que ellos quieran conectar también con nosotros y como se le hace sentir bien a alguien preguntándole e interesándonos por lo que él hace y a lo que se dedica no vas a contarle tú vas a informarte de que hace él y a preguntarle así hacemos sentir bien a las personas luego le podrás pedir algo y las personas nos encanta que alguien nos pida cosas y que le podamos ayudar claro cosas que no cuesten pasta pero oye me ha encantado que la charla que hemos tenido sobre energía geotérmica de no sé qué oye como no tengo ni panjolera idea de esto tú podrías enviarme algún artículo donde esto lo explique y así yo me lo leo y me pongo un poco al día y yo diría hombre claro que sí no te preocupes a los dos días ya has enviado un correo y el otro te contesta ya se acuerda y luego cuando te lo leas a la semana le escribes muchísimas gracias por el artículo que me has enviado ya conozco un poco más sobre esto oye y exactamente tú a qué te dedicas y qué es lo que haces y qué tal y qué no sé qué y entablas una conversación por suerte ahora las redes sociales nos permiten alargar estos contactos que de repente haces una tarde en un sitio y que yo he habido gente que llevo año y medio hablando con ellos y que aún no nos hemos visto a la cara no algún día que vengas por Canarias ah no vale pues algún día que vengas por Valencia y aún no nos hemos visto sin embargo yo sé que el día que nos veamos que nos desvirtualicemos es decir va a ser como si nos conociéramos de toda la vida porque ahora las redes sociales nos permiten conectar con las personas vale pero va de interesarte por los intereses también de los otros ya voy terminando me voy a mirar Letizia con cara de quedan dos minutos vale esto esto es algo que yo tampoco comprendía hace unos cuantos años y ahora sí el networking verdaderamente se trabaja cuando no hace falta o sea siempre tenemos que estar en un continuo networking vale pero sobre todo cuando no hace falta sobre todo cuando las cosas van bien ¿por qué? porque solo nos esperamos a hacerlo solo nos esperamos a salir de nuestra zona de confort cuando necesitamos a los demás y cuando necesitamos cosas y entonces vamos a conectar con la gente desde la desesperación desde el necesito que me ayuden desde el tengo que pedir cosas y ya estás incumpliendo la norma de antes que no va de pedir que va de dar ah ya pero es que yo lo necesito entonces ¿cómo lo hacemos? entonces una vez arrancas este proceso lo tienes que mantener tienes que conectar con personas sobre todo cuando no te hace falta porque ahí es donde no les vas a pedir solo les vas a ayudar y luego cuando lo necesites van a estar ahí ¿vale? bueno ahí estamos ya donde estamos perfecto lo necesitáis o no hay que conectar con las personas si corre peligro vuestra vida no va a conectar ¿sí? vale vale el networking fracasa sin seguimiento oh lo siento o sea hay que trabajar si hay que hacer cosas ¿vale? yo dedico una hora de cada día mío a simplemente contestar todas las interacciones que tengo en redes sociales a prestarle un poco de cariño y atención a esas personas con las que he entablado conversaciones y he contactado con ellas y dedico una hora al día a mantener todas esas conversaciones y relaciones es mi trabajo para tener trabajo precisamente porque ahora no me hace falta y si no te hace falta ¿cómo metes una hora de tu tiempo ahí para que cuando me haga falta eso esté ahí o nunca me llegue a hacer falta? ¿vale? de nada sirve que vengas a un evento como el de hoy e inviertas 3 o 4 horas te lleves 5 o 6 buenos contactos y nunca más vayas a contactar con ellos o no estés dispuesto a invertir el tiempo necesario para mantener esas conversaciones y esos contactos entonces acabas de perder las 3 o 4 horas de hoy no sirve para nada esto de ir a las cafeterías y decir a la gente nos acostamos no, esto no funciona esto no funciona o sea la vida ya bueno algunos espero que no se haya abierto algunos se han dado cuenta que esto no va así ¿vale? muy bien en networking pero se han perdido muchos ligues por no preguntarlo también claro pero porque nos hicieron la pregunta de ¿corre peligro tu vida? no, pues ataca ¿vale? las dudas el miedo el yo evaluador ¿para qué voy a ir a decirle nada si me va a decir que no? mira que guapo es esta chavala y yo mira como soy y tal las dudas el miedo el networking exige método de disciplina claro es que tienes que tener tiempo para mantener todas esas conversaciones lo que yo os contaba hace un momento dedico una hora del día a contestar a estas personas vía facebook vía twitter vía linkedin son una vez nos hemos conocido los canales que yo utilizo para estar en contacto con las personas y luego de vez en cuando una vez al año nos juntamos y nos abrazamos pero mientras tanto el roce hace el cariño y el roce virtual también suple a veces al físico ¿sí? y el networking sobre todo lo que tiene que ver es con aportar valor nos paramos muchas veces a pensar y analizar ¿qué valor le estoy aportando yo a la otra persona con esta conversación? ¿en qué le estoy ayudando? ¿en qué mejora su vida o su trayectoria profesional o su por estar hablando conmigo? ¿qué valor le aporto? porque si no le aportáis valor a la gente la gente invierte ese ratito que tiene que hablar con vosotros en hablarlo con otra persona somos tantos entonces esto va de dar y esto va de añadirle valor a las personas y de mostrarle atención y cariño igual que digo que uno no puede dirigir bien a un equipo si no le gustan las personas o sea uno no va a ser un buen directivo si no le gustan las personas si te gustan más las máquinas que las personas y conozco perfiles de esos perfiles técnicos perfiles ingenieriles perfiles informáticos que los pones de jefe de equipo y les arruinas la vida es que yo le doy más fastidio a la vida me da igual cobrar más es que yo no me aclaro con esto contactar con la gente va de esto si no te gustan las personas entonces planteate hacerlo de otra manera porque esto va de contactar con la gente ¿sí? y el networking funciona mejor cuanto más lo usas es como una gran bola de nieve o sea de repente te das cuenta de que haces o dices algo y o sea es que sirve hasta para cualquier cosa es que el otro día encontré un posible comprador para una vivienda simplemente porque se me ocurrió ponerla en facebook mi moviendo con tantos puse que si alguien quiere no sé qué y ya tengo un par de personas interesadas joder ni mobiliarias ni nada facebook pero bien puesto ¿vale? es que al final cuanto más lo usas más personas tienes a tu alrededor y casi para cualquier cosa estás conectado con un montón de gente gente que está encantada de ayudarte no gente que luego es la primera vez que la ves y ya le estás pidiendo algo esto es complejo igual que no lo haríais vosotros los demás tampoco ¿vale? porque ¿sabéis lo que ocurre? que en 5 años vais a ser exactamente los mismos que ahora excepto por dos cosas los libros que leáis y la gente a la que conozcáis esas dos cosas posiblemente es lo que va a marcar la diferencia de donde estéis dentro de 5 años o dentro de 10 años ¿vale? así que espero que cuando pasen esos 5 o 10 años hayamos entablado una bonita relación y os pueda ayudar en cualquier cosa que esté en mi mano así que nada espero que os haya gustado y muchísimas gracias más o menos gracias